Señor Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, un gusto escucharlo y estar acá presente. Señor Director Nacional de la Policía, señor Subdirector, señor Director Nacional de la Educación Policial, Gabinete del Instituto Nacional de Rehabilitación, presentes. Señor Director de Seguridad y Convivencia, señora Ministra Interina de Educación y Cultura, realmente un placer tenerla aquí entre nosotros, es un gusto. Señores Diputados de la Comisión de Seguimiento Carcelario, también un gran gusto representantes de la Nación que nos acompañan en este evento tan importante. Señores oficiales presentes, profesores, personal subalterno, estimados agentes que hoy se reciben como agentes penitenciarios, familiares que hoy los acompañan. Para nosotros esto es una ceremonia bien importante, como decía el señor Director, son 142 agentes nuevos que egresan de la escuela con una formación en la educación policial y un complemento en CEFOPEN. y esto es nuevo, hasta ahora era simplemente una formación como cualquier agente que se le daba como destino y a veces se sentía que como castigo iban al Instituto Nacional de Rehabilitación. y esto ha cambiado sustancialmente. El personal docente, mejor dicho, que creó esta formación especial en materia penitenciaria genera un acercamiento que para nosotros es trascendente. En el Ministerio del Interior tiene dos funciones esenciales que en otros países está dividido. Una es la prevención y la represión del delito, que es la tarea fundamental de la policía, y al mismo tiempo en este Ministerio del Interior tiene la función que hoy se ocupa al Instituto Nacional de Rehabilitación y, como lo dice el nombre, es rehabilitar a las personas. En otros países esto es un ministerio aparte o descentralizado para cumplir esta función. En Uruguay no está dentro de la tarea del Ministerio del Interior. Casi dos ministerios tenemos adentro como tarea. Agarrarlos, aquellos que han violado la ley, que han delinquido, llevarlos a la justicia, ser auxiliares de la justicia, de la fiscalía, del señor juez, y una vez que se prueba, cumplir la pena en institutos de rehabilitación del Ministerio del Interior. Lamentablemente la herencia que hemos tenido de los edificios y la estructura es muy mala. Nosotros estamos tratando de revertir esta situación. Y empezamos por las estructuras que dignamente tiene que tener un ser humano que se ha equivocado y que tiene que pagar su pena y que la establece el juez con pena de penitenciaría y, lamentablemente, muchos locales, no todos, es un error hablar que los 14.700 personas, 14.700 personas que están privadas de libertad, viven asignados, pero hay 3.000, 3.500 personas que sí tienen asignamiento en nuestro sistema penitenciario. Y hemos hecho lo imposible por generar conciencia de esta situación en el Parlamento y por eso agradecemos mucho que estén los diputados hoy aquí presentes. También otras reparticiones burocráticas del Estado que se toman su tiempo para hacer análisis de factibilidad, de prefactibilidad, de instrumentaciones, de controles, sobrecontroles y al mismo tiempo tenemos una situación de urgencia que muy bien sabe el comisionado parlamentario que siempre nos da gusto que hoy nos acompañe y que nos llame la atención también porque ayuda el comisionado parlamentario cuando señala que hay reparticiones en nuestro sistema penitenciario que no tienen condiciones. Se lo agradecemos. No está contra nosotros, está a favor nuestro cuando señala que hay instancias y hay lugares y localidades. El director Mendoza me decía recién y después de esta ceremonia vamos a ir a visitar el módulo 1 del CONCAR. Desde el 2013 está desecho. Un lugar donde podríamos albergar a 500 personas que fueron condenadas por la justicia y está desecho, lo estamos recuperando. Y lentamente estamos con la PPP famosa para poder hacer 3 módulos, 3 cárceles más en libertad. Y estamos empujando también la posibilidad que en Punta Rieles se amplíe para tener cárceles de mujeres en mejores condiciones de las que el pabellón de la Unidad 5 hoy tiene. Y hemos visitado todas las cárceles del país. No nos queda ninguna y hemos construido una cárcel nueva en Tacuarembó. Estamos construyendo una cárcel nueva en Artigas y vamos a construir y en el presupuesto y en la redición de cuentas va la creación de la cárcel de 33. Porque queremos darle dignidad a quien tiene que pagar sus cuentas y no que salga peor de lo que entró y sobre todo aprendiendo modos delictivos que no los tenía antes de ingresar al sistema penitenciario. Hay programas interesantes. Hemos jerarquizado la dirección de la vieja oficina de Osla. Hoy es una dirección, subdirección, perdón, dentro de la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación y está el señor Rosano al frente que está generando con más efectivos para cumplir las tareas que mucho se habla pero que poco se hace. Se puede hablar de estas cosas pero necesitamos más efectivos, más controles, más personal técnico para que ayude a que las penas alternativas sean penas que también rehabiliten y no que sea una forma de disfrazar la posibilidad de continuar en libertad, sino que tengan un seguimiento. Y esto que hemos iniciado lo venimos llevando adelante. Y no lo podríamos llevar adelante si no es con esta tanda y con estos agentes que hoy se están recibiendo. Yo le quiero agradecer a cada uno de ustedes el compromiso. Compromiso que creó y dejó muy claro el director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Los valores que se enseñan en la escuela policial, en nuestra educación policial y los valores que se están enseñando en el Cepopén, son valores que hacen la esencia de nuestra sociedad que tenemos que cuidar. Los valores del trabajo, de la honestidad, de la familia, de gente que quiere solamente trabajar y salir adelante por su trabajo y no por el rápido camino y trágico camino de la delincuencia. Por lo tanto, confiamos en cada uno de ustedes que acuñan estos valores como propios porque vienen formados en una familia oriental que ha hecho de estos valores la esencia de su trama social. Nosotros venimos a defender y queremos reeducar para que vuelvan a ser gente que acepte democráticamente y en plena libertad la posibilidad de hacerse un futuro en su vida en base al trabajo y no a la delincuencia, que ha destruido familias en nuestro país. Tenemos el flagelo del narcotráfico que vamos a combatirlo y me alegro que el Presidente de la República ha puesto en este presupuesto, en esta rendición de cuenta, como principales temas para poder discutir en el Parlamento y agradezco nuevamente el apoyo que tengo de los legisladores aquí presentes, la necesidad de hacer planes para resolver las adicciones a la droga y la salud mental, que son los dos temas que van a estar en la rendición de cuentas privilegiadas. Y saludo y me enorgullezco de un Presidente que pone estos dos temas esenciales y sociales que hacen a la sociedad uruguaya pero que también hacen a las condiciones de reclusión de la gente que ha delinquido. Y por lo tanto, esta formación que ustedes tienen, esta comprensión social que ustedes han generado en esta formación del CFOPEN, los pone en mejores condiciones para comprender, tratar y sacar a la gente que tiene estos males y que destruye, así como destruye las familias, destruye la convivencia también dentro del penal. Tenemos desafíos muy grandes por delante. La policía ha sido exitosa y tenemos 3.000 presos más que cuando empezó la gestión. Hay 14.700 más, 14.800 personas privadas de libertad. Más de 3.000. Y no hemos crecido. Esperemos que las críticas que son bien recibidas, los recursos de Avias Corpus que son bien recibidos también, tomen conciencia no solamente del Ministerio del Interior, sino fuera del Ministerio del Interior, tanto en el Parlamento como en otras oficinas, que nos ayuden a salir de las maneras de papel para empezar a poner los ladrillos que generen las condiciones humanas que nosotros no merecemos en nuestro país. A eso los invitamos, queridos alumnos. Confiamos en ustedes por la formación que se les dio y creemos que ustedes abrazan las mismas banderas que son la esencia de la familia oriental de nuestro pueblo. No olvidemos que la policía es el guardián del pueblo y somos guardianes al pueblo honrado y somos guardianes también de aquellos que merecen otra oportunidad en nuestra sociedad. Muchas gracias.